¡Hola, hombre! ¡Hola, hola! ¡Qué falta de respeto! Yo estoy fuera de servicio ¡Fuera de servicio! ¡Fuera de servicio! ¡Me dejaste el autobús, tu arcas! Yo no sé por qué A lo mejor tú lo volviste a descomponer Ya me llenaste los zapatos de pedritas Pero ahorita mismo vamos a ver a don Nacho ¡Uy! Aparte de ese higete chismoso, Jack ¡Ya cállate! ¡Vámonos! Señores pasajeros Bienvenidos a su viaje con destino al bello puerto de Mazatlán A favor de abrucharse los cinturones Y no fumar porque el expreso de lujo va a despegar ¡A despegar! ¿Pues qué? ¿Somos el cóncor o qué? Pues ese cinturón ha sido mi sueño dorado Pelotear un jet ¡De veras! ¡Taxi! 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 ¿Te traigo café? No, me traes fregado. ¿Se te antoja algo más? Ajá, nada más que eso que se me antoja me lo vas a dar en Mazatlán. Manitas al volante. ¿Cuándo te vendió a tu servicio? Pero espérate que llegue más a la ciudad. Y es que el chofer que no baja, pues no viaja. Voy. ¿Oíste? Mazatlán promete. ¿Promete? No sé para qué le buscas tres pies al gato. Si tu señora se entera, te pones de patitas en la calle. Ah, hombre, tengo todo bajo control, hombre. No pienso en broncas. Lo que pienso es nada más en el agasajo marinero que voy a dar en Mazatlán. ¡Uy! Con seis docenas de opciones, no fallo. No. Y conocí el amor. Y la luz de mi interior se iluminó. Laz disrespectful. La, 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 laaa. Lali, la, 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 la... ¡Aquí, jodos! ¡Pinche, cuercas! ¡Ten cuidado, lucha! ¡Me queman los aguacantes! La culpa la tiene ese chafireste que le gusta meter el fierro. ¡Pos que se lo meta a su tis! ¡Mamacita! ¡Me manchaste mis calzones nuevos! ¡Pues mi mujer no es celosa! ¡Me tiene mucha confianza! ¿Por qué no conoce lo mujeriego que eres? ¡Ay! Son mañitas que se da uno, pues para tener sus escapaditas, ¿no? Ya ni las pliegas, mano. ¿No entiendes afán tuyo de complicarte la vida? ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué culpa tengo yo de ser el Clark Gable del expreso de lujo? ¡Ja, ja, ja! Yo no sé qué le ves a Memo, ¿eh? Guapo, chava. Además no tiene ningún compromiso. Si lo dices por el pequeño defectito de hombre casado que tiene, se le va a quitar en cuanto deje a su mujer. Es lo que tú crees. Le voy a decir que estoy embarazada. ¿Cómo se te ocurre, Gloria, decirle esa mentira? ¿Qué tiene? En la guerra y en el amor, todo se vale. ¡Ja, ja, ja! Gloria. ¿Dejar a mi vieja? ¿Estás loca, hombre? Si es la mera madre de mis hijos. Pero no le dijiste a Gloria que... Ah, bueno, pero fue una táctica para que aflojara el cuerpo. ¿Le mentiste? Ay, pues una mentirita piadosa, hombre. Cualquiera lo hace. ¡Ah, qué bruto! ¡Se me olvidaba el referillo! ¿No se habrá asfixiado tú? Pues a ver, Dios. A ver, aboríguete. Sí, ahí voy. ¿Dónde estamos? Estamos en la carretera de la Querétaro. Bueno, pues... Gracias por la balona, ¿eh? Ahí nos vi de... ¡Eh, eh, momento, momento! ¿Dónde vas? Primero nos explicas en qué broncas andas metido, muchacho. Confía en nosotros, hombre. Somos cuates. Es que le virleé la billetera a uno que era policía. ¡Ah! ¡Cuántalo, Guri! No te preocupes. Vente con nosotros, ándale. Ay, muchacho. ¡Qué apacate! Señores pasajeros, bienvenidos a su viaje con destino al bello puerto de Mazatlán. Favor de abrocharse los cinturones y no fumar porque el expreso de lujo va a despegar. ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Abusado! En la primera oportunidad nos salimos y nos regresamos. ¡Échame agua! Tuercas, creíste que no te iba a reconocer, ¿verdad? ¡Ario, te voy a matar! ¡He destruido la bomba! Pues de una vez suéltala para que nos partamos la madre todos. ¡Bomba! 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 ¡Bomba!